Miren cómo está el señor de Santos. Ayuda mucho esto, ¿no?, para entender las cosas. Esto es mejor que andar aclarando en abstracto. Es mejor. El resultado, los hechos. Miren cómo empezó. Aquí está, casi pegado, matrimonio. A lo mejor tiene de publicista a Claudia X. González, hijo. Pero miren, empieza con esa política anti-inmigrante en Florida. Y no cambia. 14%. Entonces, eso explica, pero no solo en el caso de Santos. Hay otros casos. Pero yo creo que esto ayuda mucho a que los mexicanos y nuestros paisanos mexicanos están allá. Pues tengan más elementos del porqué de esas declaraciones ofensivas. La falta de respeto a México. Es que piensan de que con esa política anti-inmigrante extrema, les ayuda electoralmente. Eso, a lo mejor, aunque siempre ha sido inhumano y truculento, a lo mejor antes sí engañaba a ciudadanos estadounidenses y les daba votos. Pero ya cambiaron las cosas. Y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. No cambian tu estrategia. Están mal sus asesores, sus consejeros, sus publicistas. Ya cambió también la mentalidad de los ciudadanos estadounidenses. Y ahí está el resultado. Pero ellos siguen con lo mismo. Entonces, como estamos en esa temporada de elecciones, pues hablan de intervenir en asuntos de México, de no respetar nuestra soberanía. Insultan. Pero no hay que tomarlos muy en serio. Nada más aclarar para que la gente tenga todos los elementos.